Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se puede nunca olvidar, por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo, donde los muertos reposan ya, busca mi tumba, y ahí solita la encontrarás. Llevame flores, muchas gardenias, y un rosal, que sean violetas, y no me olvides, y nada más. Si vas al campo, donde los muertos reposan ya, busca mi tumba, y ahí solita la encontrarás. Llevame flores, muchas gardenias, y un rosal, que sean violetas, y no me olvides, y nada más. Llevame flores, muchas gardenias, y nada más. Gracias por ver el video.